¿Tienes un móvil sin notch? ¿Sin entrecejo? Pues que sepas que no estás a la moda Pues no preocuparos que estoy aquí yo para solucionar esto Aquí tengo el OnePlus 5T en rojo, muy bonito, sin entrecejos, sin nada por el estilo ¿Y qué os parece si lo tuneo un poco? He encontrado aquí aplicaciones por la Play Store de mierda Para hacer ese entrecejo, ese notch, por si quieres estar a la moda hoy en día Pues bien, hay muchísimas, por lo que he visto hay una barbaridad Yo he encontrado dos, que son las que más gracia me han hecho Esta se llama Turn On a notch, que como su nombre indica, enciende o activa el notch Que es muy simple, tiene dos opciones incluso, mira, activo el notch y ahí lo tenéis Como podéis observar, ese entrecejo, si ya no tenía marco en la parte de arriba Pues otro marquito en su parte de abajo, aquí me tapa un poco lo que es la cobertura El bluetooth, la vibración y llega casi al nivel de batería Pero bueno, oye, pues ahí está No sé si os gustará, a mí personalmente no, ya os lo digo Y tiene otra función más, esto lo voy a quitar para que lo veáis otra vez normal Tiene esta función de redondear las esquinas El OnePlus 5T ya de por sí lleva las esquinas redondeadas Como podéis fijaros, tiene las esquinas un poquito redondeadas Que cuando lo activo, pues prácticamente no se aprecia Lo que sí, es que tenemos aquí para ajustarlo y redondearlo más o menos Ahí está, como podéis ver, se va haciendo más redondo Un poquito, no demasiado Pero que sepáis que se puede ajustar un poco lo que es esa curvatura Para hacerlo algo más redondeado y que dé un aspecto visual más chulo Ahí solamente me gusta verlo así Ya que por estética el OnePlus 5T lo trae pero mucho más recortado Mucho más redondeado Y pues si os gusta ese tipo de redondeo en la pantalla Pues también es una opción totalmente válida La otra aplicación es todavía peor La lleva a un nivel superior Esta se llama, ¿cómo se llama esta? Se llama notch, no sé ni cómo se llama Mira, bueno, los dejaré igualmente en la descripción del vídeo No sé cómo se llama exactamente, ah sí, sí Mira, publicidad, que no falte ahí Sus tres céntimos, venga, quítate ya, hombre Ahí está Se llama notch iPhone o notch Phone X Y tiene un poquito más de personalización Ahí tenemos el menú que es el importante Lo de abajo es publicidad Pero lo de abajo, a ver si quiere ir Esto no me deja subir, aquí está, sí Pues lo tengo de momento apagado Lo activo y ahí está Ahí está ese notch Pero aquí te permite hacer cositas Como por ejemplo Redondear lo que son las esquinas Hasta un nivel más extremo Esto lo dejamos por aquí Y luego el notch ¿Qué hace el notch? Pues como podéis ver Se puede poner más pequeñito Más grande Si quieres que llegue incluso hasta la batería O casi, casi En este caso pues tapa un poquito el número Pero si lo quito Pues más o menos queda más estético Luego también puedes cambiar aquí los iconos estos Y bueno, son cosas de personalización Puedes cambiar incluso el color del notch Por si quieres así Mira, ¿no ves? Aquí tienes los colores La paleta de colores Que puedes hacerlo en naranja Esto es horroroso Esto es horroroso Mira, mira Mira cómo queda Bueno, aquí se disimula un poco más Aquí se disimula un poco más Pero la verdad que no queda muy bonito A ver, el blanco Buah, horrible Os imagináis un notch en blanco Es que no se ve ni la cobertura Y nada Pues bueno, este básicamente Es la aplicación que he encontrado También puedes ahí Meterle más color Para que sea más suavizado Más negro Más transparente Y bueno, oye Os recomiendo que la probéis Os vais a reír un poco la verdad Porque es que es absurda La aplicación en sí misma Pero sí que es verdad Que tiene una función Que a mí personalmente me gusta Y es la de redondear Lo que es la esquina La esquina sé que me gusta más Porque ya os digo Que el OnePlus 5T Pues la tiene poco redondeada Así un poco más al estilo Del S9 Plus O S8 Plus Y aquí pues también Si queréis probar el notch En vuestras carnes Estar a la moda Como el P20 El P20 Pro El iPhone X El futuro OnePlus 6 Madre mía Pues os recomiendo Que descarguéis Estas aplicaciones Que son sin necesidad de error Sin necesidad de nada Las puedes probar Y experimentar un poquito Cómo queda el notch O cómo aprenderemos A quererlo Porque parece ser Que este año Tendremos mucho de esto Aquí en los terminales Espero que os haya gustado El vídeo Un vídeo cortito Simplemente para que vieras esto Este vídeo de aplicaciones Del notch Es que ya no saben Qué inventar En este caso La de notch phone Y la otra Que no recuerdo Ni cómo se llama Turn on a notch Pues bueno Aquí os dejaré Para que las probéis Y me comentéis En los comentarios Por supuesto Qué os parece Este tema Del entrecejo Un saludo Y hasta el próximo vídeo Hasta luego